¿Qué pasa Willy Boobies de la vida? ¿Cómo estamos? Bueno, quinta vez que empiezo a grabar este vídeo. En todas las anteriores me han interrumpido, como estaba con el móvil no puedo coger, pegar un trozo, hubiera sido fácil si hubiera estado con el PC y haberlo arreglado, pero bueno. Este vídeo empecé a hacerlo ayer dos veces y hoy otras dos veces. Esta es la quinta vez que empiezo. Bueno, a lo que iba, a lo que iba. La filtración de The Last of Us 2 fue realizada por hacker. Bueno, esto contrasta con la noticia que han dado la prensa, que han dado los youtubers estos que tienen la razón, que han utilizado la noticia para desprestigiar a Sony. Porque esto es muy bonito. Cuando Sony saca un juegazo que es el 99% de las veces, pues no, el de la software no es bueno de Sony, es bueno por nautido. O sea, cuando es un juegazo, no es culpa de Sony, es porque el estudio es nautido. Pero es que nautido es de Sony. No, 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 pero es que nautido. Vale. Cuando un estudio de Sony hace algo mal, la culpa no, no, la culpa no es del estudio. La culpa es de Sony. La culpa es de Sony. La culpa es de Sony. De Sony. De Sony. Sony quería cancelar el E3. Sony canceló los eventos porque le salía de los cojones. Lo del virus era mentira todo. No, ya sabemos cómo lo vamos. Vale, bueno. Voy a explicar antes de entrar a la noticia, voy a exponer el contexto y voy a explicar cuál es la realidad. La realidad es que a finales de la generación pasada pasó exactamente lo mismo que estamos viendo ahora y los principios de generaciones. O sea, la historia se repite. La historia se repite. Y si la conocemos podemos evitar cosas como pasaron anteriormente. Bueno, la anterior generación, la Play, la Play salió casi dos años más tarde que el equipo. Más cara. Y Sony le comió la tostada sacando una consola más cara. Sacándola más tarde. ¿Cómo fue? A base de sacar juegazos y a base de que Microsoft la cagara sin sacar nada. ¿Cómo ha pasado esta generación otra vez? Pero bueno, lo importante. Sony, los dos últimos años, sacando juegazos y sobre todo el último año y medio, brutalidad, lo que salió de juego. Último juego de lanzamiento, broche de oro, The Last of Us. Juegazo que callaba boquitas a todo el mundo y cerraba a nos. Vale. Luego empezaba la nueva generación y los rumores. ¡La equipo One más potente! Salían los youtubers que estaban en pleno apogeo. ¡Te recomiendo la Xbox One! ¡Es la mejor consola! ¡Es la más potente! Dos años más tarde, salen a la luz juicios porque esos youtubers habían cumplido normativas de youtube y habían hecho, incumplido la ley en Estados Unidos. Por lo que hubieron multitas, demandas y etcétera de por medios. Partners, netboards sancionados, youtubers sancionados porque Microsoft pagó campaña de publicidad encubierta y desprestigio a otras compañías. Microsoft pagó a youtubers, eso fue demostrado en Estados Unidos porque es donde era allí, aquello estaba penado y aquello no estaba bien hecho. Luego en el resto del mundo, como era vacío legal, ahora youtube tiene más manos duras con eso. Aunque luego no mete mano a ningún youtuber. Pues se demostró y se sancionó a los youtubers que hacían campaña de desprestigio contra Sony a favor de Xbox. Bueno, la realidad fue que la Xbox era menos potente, salió 100 euros más cara, salió con juegos de lanzamiento más que Sony. Y efectivamente, ¿por qué? Porque Sony no canceló ni un juego de Playstation 3 para llevarlo a la Playstation 4. Ahora vendrá el listo, luchó con el Shadow de la Guardian. Campeón, el de la Guardian, es que ese juego estaba sin hacerse. Ese proyecto estaba parado y ese proyecto era inviable para una Playstation 3. Y de hecho, no salió de Playstation 4 de lanzamiento, salió a mitad de generación cuando el juego se pudo terminar. La realidad es que el Rise y los juegos de hasta el Quantum Brick eran juegos hechos para la Xbox 360. Que como Microsoft abandonó su proyecto de consola, la abandonó dos años vista. Pues bueno, es que de hecho, es que antes de eso, Microsoft se centró en el Kinect y abandonó a los usuarios hardcore de su consola. Que eso la gente ya no lo recuerda. Para aprovecharse del fenómeno Wii. Para aprovecharse del fenómeno Wii. Pero bueno, imaginaros, si no hubiera tenido ese público de última hora. Aprovechando el fenómeno Wii de Casuals. Que le dio bastantes beneficios a Microsoft. Imaginaros como hubiera quedado al final de desbalanceada la generación. Pero bueno, Sony terminaba con broche de oro con sus juegazos. Y el último de ellos, grande, es de las sofás. Ahora comienza la generación. De nuevo, de nuevo, youtubers malinformando. ¿Es quien pone la conchola más potente? ¡Potencia! Bueno, ahí vemos que la potencia está reñida con la PlayStation 5. Y ahí vemos como Antonio Aranda os decía. De que Sony había anunciado su consola estándar. Microsoft había anunciado su consola Premium. Su consola Premium. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Pero bueno. Y estos youtubers aprovechan noticias como la de las sofás. Para inventarse de que había un trabajador. Un trabajador de Naughty Dog que había filtrado toda esta cantidad inmensa de formación. Que eso era imposible hacerlo. Bueno. Ahora vemos la realidad. La filtración ha sido a por hackers. Vamos más allá. Si esto hubiera sido... Si esto se lo hubieran hecho a Microsoft. Estarían estos youtubers diciendo que Sony ha pagado a esos filtradores para hacer esto. Que yo creo que es lo que ha pasado. Pero esta gente no hace todo este trabajo simplemente para filtrar una información. Si esta gente, o sea, estos hackers quisieran filtrar esta información de Sony. Habían amenazado a Sony para que pagara por ello. Cosa que no ha sido así. Que directamente lo han sacado la información y la han filtrado. Porque esta gente ya estaba pagadita. Esta gente está pagadita para hacer daño. Para hacer daño. Pero bueno. Según varias fuentes. Que ahora vamos a explicar la fuente. Aseguran que los hackers utilizaran una brecha de seguridad en el multijugador de un chart y de las of us. Para acceder a los servidores de Naughty Dog. Vamos a ello. La filtración del gameplay, detalles de la historia y video cinematográfico que era para beta testers de The Last of Us 2 fue realizada por hackers. No por un empleado de Naughty Dog enfadado. Como han ido aprovechando los youtubers. Según varias fuentes. Ojo. Según fuentes. Ojo. Fuentes como Kotaku y el periodista de Bloomberg Jason Schroeder. Que no olvidemos. Jason Schroeder fue esta persona que habló del crunch en Naughty Dog. Ese crunch que estrenó en la industria compañía estrella como Nintendo. Como en estos mismos medios habló un empleado europeo. No me acuerdo de dónde estaba trabajando. Me parece que ahora estaba trabajando en Rare o estuvo trabajando en Rare. Un hombre que nos contaba cómo Miyamoto explotó su juventud cuando este chaval tenía 20, 22 años y fue a Japón. Y se tiraba en los estudios allí de Nintendo trabajando en juegos 15, 16 y 18 horas diarias. Donde este señor comentaba que aquello era como una corte marcial. No que te hicieran crash pasando muchas horas de trabajo. Dijo no. Que allí tenías que llegar media hora antes del trabajo 45 minutos. Fichar. Ir corriendo. Con una medida eso. Que eso es como lo decía. Que lo podéis buscar. Tengo por allí un vídeo. Que eso era como un campo de concentración. Comparamos eso con el crash de hoy en día. Donde los tipos estos tienen estudios de lujo. Con gimnasio, con catering, con aire acondicionado. O sea. Que vamos. Que a mí no me da ninguna pena como vi el otro día en una entrevista hablando de un señor de Vandal. Comparar el crash de esta gente. En las condiciones que están. A comparar el crash como yo he tenido este mes pasado. Este mes pasado trabajando más de 250 horas. Que claro. Me las han pagado. Yo este mes he cobrado 1.600 pavos. 1.600 euros. Y no me entran las horas extras que he hecho. La hora extra la voy a cobrar que viene. O sea. Que el equivalente al mes de trabajo que me he pegado. Van a ser por lo menos unos 2.800 euros. Bueno. 2.800 no. Lo menos menos. 2.400. 2.500 euros por lo menos. Trabajando. De las horas que me he pegado. Tú imagínate. Eso es lo que cobra un desarrollador. Ojito. 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 Que a mí no me da ninguna pena. Pero el crash se lo hacen a toda la industria. Nintendo la primera. Nintendo la primera. Y la última que lo va a quitar. Porque Nintendo eso no lo va a quitar nunca. Porque es que eso entra dentro de la filosofía de trabajadores japoneses. Donde el crash es algo que es. Que es que ellos lo hacen ya por orgullo. Ya por orgullo. No por otra cosa. Pero bueno. Ojo. Que esto lo dijo Jason Hereder. Que Jason Hereder no es ningún mindundi. Y toda esta gente lo ha cogido. Ojo. Los hackers utilizarán una brecha de seguridad en los modos online de la software. Y de un chart 3. Para acceder a los servidores de Nauti2 a través de Amazon. Ojo. Ojo. Filtración. Pero esto es que esto no es ninguna cosa tonta. Ojo. Esta gente sabía cómo entrar. Por dónde entrar. Y una vez que estaban en los servidores. Que hay millones de archivos ahí. De años de trabajo. Donde hay trabajo de un chart 1. Del 2. De todos los trabajos que ha hecho Nauti2 en esos servidores. Ellos sabían dónde tenían que acceder. Y cómo tenían que acceder. Ojito. Ojito. Que esto no lo hace ningún mindundi. Y ojito. Que un hacker de esto. Lo primero que hace. Es amenazar. Y anunciar públicamente. De que si no se le paga dinero. Va a filtrar estas cosas. Y no. No. No ha amenazado directamente. Lo ha filtrado. Lo ha filtrado en Reddit. Directamente. Y en otros sitios. Ojito. Cómo va la cosa. Ojito. Cómo va la cosa. Pero bueno. Tras hablar. Con dos personas. Con conocimiento directo. De cómo se filtró. Así como algunos empleados. O sea. Han hablado con los empleados. Y esta gente ha hablado con los hackers. Raider. Dice en Twitter. Los hackers encontraron una vulnerabilidad de seguridad. En un parche de un antiguo juego de Nauti2. Y lo usaron para conseguir acceso a los servidores. Ojito. Ojito. Que luego al mismo. Aquí el mismo. Jason. Explica. Explica. Con palabras mayúsculas. Que la gente que está trabajando aquí. Está cobrando. Unos pluses. Extras. Para compensar por el tema del coronavirus. Cosa. Que yo no he visto. A nadie. Decir estas cosas. A nadie. Decir estas cosas. Que por aquí. Se dice ese tema. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí mire que hay temas. Explicándolo. Ojo. Actual. Extended. Pied. And. Care. Benefit. Contractors. Due. To. COVID. En. Bien mayúscula. Ojito. Pero no pasa nada. Señores. No pasa nada. No pasa nada. Todo esto es mentira. Todo esto es una conspiración. Lo que diga el Jason. Es reder. Me lo paso por el forro. Etcétera. Etcétera. O sea. Aquí han sido hackers. Que a través de los servidores. Utilizados en Amazon. De este juego. Y este juego. Han sabido dónde tenían que entrar. Cómo tenían que entrar. Cómo hacer las cosas. Y no han amenazado a Sony. Ni le han pedido dinero. Directamente. Han entrado. Han cogido los datos. Y lo han filtrado. Para intentar joder a Sony. Y han jodido a los trabajadores. De Naughty Dog. Por ello. Porque encima han desprestigiado. Y han puesto su trabajo en entredicho. Como que ellos habían filtrado esto. Para dar por culo. Pero bueno. No pasa nada. Señores. Ya sabemos cómo van las cosas. ¿No? Mientras tanto. En Amazon. El carga y juega. Reeditado. 44 euros. Más los 60 euros del mando. Señores. Para vosotros jugadores. Para vosotros pileros. Nos vemos. Meteros la pilita por donde ya sabéis.